No quisiera dejar el arte antiguo sin hablar de los valiosos inventos chinos que serán usados a lo largo de la historia del arte. Antes de entrar en materia, quisiera que nos conectemos con el artista chino que está por pintar una obra. El artista que quieras. Solo imagina lo contemplativo y con su material en orden. Me imagino su mesa con sus pinceles limpios y ordenados. Tiene de diferentes, algunos con mango de bambú y otros con mango de madera. Con cabeza de pelo de lobo o de oveja y también hay de conejo, pues necesita diferentes grosores y texturas para la obra que está por iniciar. Este artista con el que estamos conectando inició desde muy temprana edad con ejercicios cotidianos de caligrafía. Él sabía que imitando las obras de los maestros del pasado encontraría la perfección y que la libertad de un artista reside en su capacidad para conducir el gesto y la energía del trazo que genera. La caligrafía será una disciplina, pero además de mostrar su talento, sacaba a la luz lo que su alma quiere decir. Actualmente le gusta hacer retratos, pero también le gustan mucho los paisajes, en especial las flores, las montañas y los ríos. Y cree fervientemente que la naturaleza no se admira, sino que debemos integrarnos a ella en calidad de elemento activo del orden conjunto. Y al igual que los antiguos pintores chinos, utiliza las pinturas como medio de expresión de sus sentimientos, más que para reproducir meramente el mundo sobre la tela. Y coincide con las ideas de su colega Wu Kai-xie, quien prestó atención por igual al porte de los humildes y las personas con dinero, en lugar de la apariencia y las cosas externas e insignificantes. Dijo que los pintores tenían que comprender el estado mental, las cualidades y los modales, y analizar la cultura y el pensamiento a través de la expresión en los ojos de la gente, a fin de revelar y transmitir la naturaleza de la misma. Otro material listo, esperando la primera pincelada, es un gran lienzo de seda. Y entonces agradece este gran invento, que data del año 3000 a.C. aproximadamente. Hay diferentes versiones del invento de la seda. Uno de ellos dice que una emperatriz china descubrió casualmente unos gusanos que devoraban las hojas de las moreras de su jardín. Unos gusanos, cuyos capullos estaban recubiertos de una fibra brillante y sedosa. Los chinos comprobaron que estas fibras podían ser tratadas con el fin de convertirlos en un hilado adecuado para la confección de telas. China consiguió guardar el secreto de la sericultura hasta el año 300 a.C. Y posteriormente, en el año 139 a.C., se creó la mayor ruta mundial del comercio, que llegaba desde el este de China hasta el mar Mediterráneo. Fue bautizada como ruta de la seda, debido a que este era el artículo que más comercio generaba. Piensa además en cómo un gusano de apenas 5 semanas de edad y una longitud de 8 centímetros puede ir formando hebras a su alrededor en forma de ochos, protegiéndose. Hebras de aproximadamente 0.25 milímetros de grosor y logrando hilos de hasta 150 metros de longitud. Este lienzo que tiene es color natural, pero también se podría pintar sumergiéndolo en grandes tinas. También piensa en todos los hombres que dejaron su historia y su sentir en cientos de rollos de tela, como regalo a los que venían, pues gracias a ellos ha tenido oportunidad de ver documentos muy interesantes que contienen alrededor de 50 mil caracteres diferentes. Ideogramas, pictogramas, símbolos indicativos, etc. Y recuerda una frase en el libro de los mil caracteres de Xiong Hing Si. En tiempos de los maestros dragones, el emperador de fuego, los funcionarios pájaros y el emperador de los hombres, se inventaron los caracteres. A nuestro artista le falta algo más, la tinta, la cual ha preparado él mismo, prendiendo fuego a un trozo de madera hasta que estuvo muy quemada y se apagó la flama. En ese momento la cubrió con un capelo de vidrio y se dejó ahumar, junto al tisne que se adhirió al capelo y lo vació a un recipiente, y así varias veces hasta que tuvo suficiente cantidad. Después añadió unas gotitas de agua y un poquito de caulín, quedando una sustancia espesa. Estamos casi listos para iniciar una obra. Solo nos falta cerrar nuestra mesa de trabajo con un hermoso tintero. Orgullo del artista. El artista está listo para iniciar a pintar. ¿Te gustaría preguntarle algo? En la imagen podemos ver sus flores terminadas. Posteriormente, una escena de mujeres tiñendo una tela de seda. Y finalmente, uno de los rollos de los antepasados como herencia de su sabiduría.